¡Sega vea! ¡Ponki! ¡Sega vea! ¡Que hagan lo que quieran los policías! ¡Que hagan lo que quieran los policías! ¡Que no! ¡Porque que esta gente no está! ¡Oye, oye, oye! ¡Sombra! ¡Niñe, niñe, niñe, niñe! ¡Preden el machuche! ¡Preden el machuche! ¡Componte caché! ¡No, si te salgas el fraco, de que me digas y que ya! ¡Yo no me lo voy! ¡Fácil! ¡Cabrino! 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 ¡Cabrino!